No queda más que tú, no pueda más que yo En estas dos a dos, sin nadie que nos diga dónde y cuándo, y cuándo nos besamos Tenía ganas de pasar junto a ti, por dos años soñando Si no veo lo que puedo ver, esas caricias que he oído en todo Damento de sal y limón Prometimos querernos dos He echado de menos, todos teniendo pensado en tu sonrisa y tu forma Camina, he echado de menos, soñado el momento de verla que a mi lado El momento de verla que a mi lado Música Quiero que sigas, tu alma pega a mi Mientras nos quedamos bien Dejando la piel Vamos a poco todos tus deseos Hoy no hay nada que hacer Quedémonos aquí Dándonos en flentos Diciéndonos bajito que lo nuestro ser Era tiempo Hacía de una copa de polvo Promitimos a podernos saber Me he echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa Y en su forma de caminar Me he echado de menos He soñado que me En el día A tu lado Dejándote llevar Me he echado de menos Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.